¡Miejo! ¡Somos unos fucking demons! Güey, ¿cómo le vas para ser tan bueno, güey? Porque cuando estoy contigo mi nobel sube, güey. ¿Neta? Y la temperatura también. Cuando juegas con tu novia, loco, sube tu nivel, güey. ¡Ándale! Es para impresionarte, pues, por eso juego así. Sí me impresionas, güey. ¿Cuántos puntos tienes de arena, dijiste? 6.540. ¿Qué? ¿Nos casamos de uña o qué? Sí. No.